Se hizo una guerra que inició antes de que el primer hombre pusiera un pie en la tierra. Una guerra tan atroz en la cual el destino de todas las almas está en juego. El ejército celestial se enfrenta a las hordas demoníacas. El infierno erigió a aquellos hombres audaces, guerreros natos y sangrientos para ofrecerles un poder, un poder más allá del que pudieron conseguir en sus vidas. Ser emisarios de la muerte y el sufrimiento. Ser convertidos en Hellspawn, el soldado más fuerte con el que cuentan los círculos infernales. Un guerrero tan poderoso que obligó a Dios a elegir a un hombre, un hombre digno de ser llamado Redentor y convertirse en el Anti-Spawn. Hoy hablaremos de la otra cara de la moneda. Hoy hablaremos del Anti-Spawn. En la conversión de Al Simon en Spawn, Dios encomendó a Gabriel encontrar a un hombre justo e impregnarlo con el fuego elemental, creando al soldado más duradero y que siempre sería leal a Dios. Estos soldados celestiales serían conocidos como Redentores y su misión es localizar y exterminar a los Hellspawn. Gracias a ser impertinados por el fuego elemental, adquieren habilidades como Proyección de energía, fuerza sobrehumana, reflejos sobrehumanos, teletransporte. Son capaces de localizar cualquier Hellspawn. Son capaces de disparar energía celestial. Y si es el caso, son capaces de moldearla de forma de espadas. Tener acceso a la energía y apoyo de la estación Ángel. Esta la base de operaciones de los ángeles en la órbita terrestre. Por otra parte, los Redentores no poseen un cuerpo. Y es por esto que tienen que utilizar como recipientes a un ser humano. Estos no tienen recuerdos de sus vidas pasadas. A menos de que sea un caso especial. Y en caso de perder sus habilidades, automáticamente pierden sus recuerdos como Redentores. Existen tres personajes que han portado este manto. El primero de ellos es Jason Wayne. Este fue el antiguo jefe de Alcimón. Pero también fue el responsable de su muerte. Sin contar que básicamente era un bastardo. Que no se interesaba por nadie ni por nada más que conseguir poder. Fue elegido gracias a que en vida acabó con Al. Gracias a una transformación dolorosa. Indudoradamente, porque tengo que decir a este tipo. Este tipo es de lo peor. Su alma fue fusionada con su cuerpo. Sentía dolor en todo momento. A menos de que luchara y exterminara Spawn. Cosa que estuvo poco de lograr. El segundo portador del manto fue Phil Timber. Este era un escomvicto que había cambiado. Gracias a que se volvió religioso. Y se convirtió en una buena persona. Al morir, fue resucitado y convertido en un Redentor. Este era mucho más poderoso que su antecesor. Por último tenemos. A Eddie Fran. ¿Recuerdan que hablé de casos especiales? En donde los Redentores tenían sus recuerdos de su vida pasada. Bien, pues Eddie es este caso especial. Eddie era un chico con un padre abusivo. Pero Eddie va a Spawn, ya que este se encargó de su padre. Y luego de salir de prisión, se suicida. Y es revivido y se convertido en el nuevo anti-Spawn. Y va en búsqueda de Spawn para destruirlo. Hasta el momento, este es el Redentor con más desarrollo y profundidad como personaje. Esto ha sido todo por esta ocasión. Yo soy Carlos. Y si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete si aún no lo has hecho. Esto es ComiLegión. Hasta la próxima.